Yo como maestra, yo como maestra, escucho con compañeros maestros que ahorita hay un problema muy fuerte no solamente de medicamentos, sino también un profesor que se quiere jubilar, por ejemplo. El grupo parlamentario Morena en el Congreso local decidió abrogar la ley del ICEMIN. ¿Y qué es la ley del ICEMIN? Una ley que le permitía viabilidad financiera al instituto. Tiene que tardar dos años porque el presupuesto no alcanza, entonces ahí en ICEMIN hay algo que tenemos que atender. ¿Y qué pasa con esta abrogación? Que más de 60 mil mexiquenses no van a poder cobrar actualmente sus pensiones. Hoy yo le quiero preguntar al grupo parlamentario de Morena, ¿qué le va a contestar a los médicos que se van a correr y que no van a tener cómo pagarles? Que obviamente ahorita yo no podría determinar porque no tengo el elemento suficiente para señalarlo. Aguanten tantito. Aguante, aguante un poco.